¡Buenos días de que me ha sido el quinto emperador y hoy os traigo, bueno a ver como explico esto! Vamos a hablar sobre el último capítulo de todos, el One Piece 1069 ¿Qué es lo que pasa? Que como ya es martes, pues por motivos, pues por un lado la gala pirata, el salón de manga de Barcelona y demás Y después un evento pues bastante no agradable para mi vida que tuve que pasar, pues bueno, pues no he podido traer la review hasta hoy martes Entonces como ya está bastante pasado de tiempo y demás, más que traer un análisis del capítulo como tal, quiero traeros una opinión Porque creo que es un capítulo que me divide bastante Nakamas, antes de empezar con el análisis y opinión en cuestión, me encantaría como siempre pediros que vayáis ahí debajo y le deis al botón de suscripción Para ayudarme a seguir creciendo, Nakamas Además, hoy estamos de celebración porque bueno, en la gala pirata logré llevarme el premio a mejor youtuber de One Piece durante todo este año 2022 Todo esto gracias a vosotros, nada más ni nada menos Así que me encantaría pues que para la celebración ayudéis al Tito Quinto a seguir creciendo en Youtube Y que os suscribáis al canal para ir un año más a por el premio Como bien sabéis, Nakamas, en este capítulo 1069 hemos presenciado yo diría que dos cosas en especial bastante chocantes Las cuales pues pueden verse por un lado positivo o por un lado no tan positivo, ¿de acuerdo? Por un lado es Rob Lucci con su aparición estelar y con su nuevo gran power up Y el otro es un poquito ese tema de la imaginación y de los sueños que han dejado tocar en este capítulo Que puede ser que desembarque, que desembarque no, perdón Que desemboque, que desemboque en dos situaciones diferentes Una bastante buena y otra que a mí por lo menos no me gustaría Todo esto, Nakamas, no me voy a enrollar y vamos a pasar ya de ya a comentarlo dividiéndolo en dos partes Primero voy a comentar lo que no me ha gustado y me ha chirriado bastante de este capítulo Y por otro lado, luego después hablaremos de lo que sí que me ha gustado mucho El tema del power up de Lucci, ¿vale? Ese despertar que hemos visto, el cual pues bueno, recuerda bastante incluso al Gear 5 de Luffy Pero una versión más Zoan de Leopardo y más oscura, ¿no? Porque todo ese tema del pelo es negro y demás Entonces recuerda como un Gear 5 pero de Kurohige ¿Qué es lo que pasa con este power up, Nakamas? Como fan y como lector de One Piece me ha flipado Porque Rob Lucci es un personaje pues que nos lleva acompañando muchísimo tiempo Obviamente se ve de manera clara que al ser todavía joven Tiene un rango de evolución bastante alto Y que en este time skip ha potenciado mucho sus habilidades Y nos da este power up que la verdad que está guapísimo Estéticamente está guapísimo Entonces como fan de One Piece Que un personaje como Rob Lucci tenga mucho más poder Y como diseño tenga este pedazo de diseñazo Pues me agrada y me gusta mucho Pero como analizador del manga Digamos, como una persona que se dedica a analizar A criticar y a elogiar este manga Pues no veo del todo coherente este power up No me gusta en absoluto como analizador No por el hecho de que lo haya tenido Rob Lucci Sino porque es un power up Que de repente en este capítulo nos explican Que las Zoan resulta que pueden despertar su Akuma no mi de diferentes formas Cuando de toda la vida hasta el anterior capítulo Hasta el 1068 Se nos había explicado clara y sencillamente Que el despertar de un usuario Zoan es mayor resistencia Y mayor capacidad de recuperación En fin, es decir una mejor condición física Y punto Y ahora en el 1069 con Rob Lucci De repente nos explican que este despertar Que hay una nueva variante del despertar de las Zoan Que es obtener pues como un poco esta forma Que vemos realmente que se asimeja más a una Zoan mitológica que a una normal ¿Cuál es el problema de todo esto? Que acabamos de pasar por un arco Donde el top de top de todo Es que consiste en que son usuarios de Akuma no Miss Tipo Zoan sobre todo ¿Vale? Hemos pasado por Kaido Hemos pasado por tres calamidades Usuarias de Zoan prehistóricas Como son Jack, Queen y King ¿Vale? Y ninguno de estos ha obtenido esta clase de power up O sea me estás diciendo que un personaje como Rob Lucci del CP0 Si que obtiene un despertar tan diferente y tan peculiar De repente A mi sinceramente Después de haber pasado por un arco como Waddle Y que no se haya dado un mínimo indicio de esto Me da que pensar mucho Y me hace pensar simple y llanamente Que Oda ha metido este power up a Lucci Para poder ponerlo al nivel de Luffy Y aun así no me gusta mucho esto Todo el mundo hasta el anterior capítulo Incluso a día de hoy en realidad Seguimos pensando que Luffy está muy por encima de Rob Lucci Entonces que en este capítulo de repente Oda haya metido a un Luffy en Gear 5 Lo cual para mi es muy sobrado Contra un Rob Lucci Y aun Rob Lucci tan sumamente roto En principio Pues no se Me da un poco como que ha sido por alimentar un poco el guion El tema del Gear 5 es lo segundo que quería comentar Que me ha desagradado un poco de este capítulo Y es que A pesar de que ahora ya Tras haberse estrenado No deja de ser una marcha más De Luffy Al igual que se puede poner en Tankman En Gear Secando O en Snakeman Efectivamente se puede poner en Gear 5 Y punto Y no hay nada que replicar Sin embargo creo que Esto hace que se le dé poca exclusividad ¿No? A esta Gear 5 Si recordamos Luffy cuando estrenó el Gear 4 Contra Doflamingo Pasaron muchísimos capítulos Hasta que Luffy volvió a utilizar el Gear 4 Que fue Contra Cracker ¿Vale? O sea Pasaron cuantos capítulos de por medio Incluso un arco como es Zou De entre medias Entonces Era como algo Espectacular y especial El hecho de ver el Gear 4 ¿No? Sin embargo vemos que Luffy ahora mismo Ha sacado al Gear 5 a pachear Echando hostias Y eso no es el problema Porque si se te presenta un Kaido Un Kurohige Un Shanks Pues bueno Pues obviamente vas a ponerte en Gear 5 Pero que sea contra Rob Luchi No sé Para mí Sinceramente Rob Luchi es un personaje Que Luffy Tras haberse tumbado a Kaido Repito A Kaido Al Junko Al ser viviente más poderoso del mundo En principio Pues para mí Luffy Con todo el power up que ha tenido Ya no en Gear 5 y Gear 4 Sino en Haki del Rey avanzado En Haki de Armadura avanzado Y en Haki de Observación avanzado Para mí Un Luffy Snake Man Ahora mismo Debería con esos tres Hakis Estar igualando O incluso sobrepasando a Luchi Con lo que no me agrada mucho Que Oda haya Quemado tan rápido la bala De utilizar el Gear 5 Pero bueno Esta es mi opinión Obviamente en Akamas Me encantaría que vayáis ahí debajo Y siempre con respeto Lógicamente Que escribáis vuestra opinión Si estáis de acuerdo Si no lo estáis Y si no lo estáis ¿Por qué? Y la última cosa Ya las tres cosas Que me han chirreado del capítulo Son estas Por un lado El power up de Luchi Que me parece que está sacado Bastante de la manga Puesto que venimos de un arco de Zoans Y no ha pasado nada de eso Por otro lado Que Luffy use el Gear 5 Tan pronto Y contra un rival Que para mí Se merece un Gear 4 Avanzadete Y poco más Y el tercero Es un tema Que por como se ha comentado Da miedo Y a la vez da esperanza Es decir No es un tema Que ahora mismo No me haya gustado Sino que es un tema De decir Cuidado Es que en este capítulo Nos desarrolla Vegapunk Bastante bien El tema de las Akuma no Mi ¿No? Explica pues que las Akuma no Mi De una manera u otra Son como la materialización De lo que Gente de antaño De hace mucho tiempo Llegó a desear ¿No? Ojalá tuviera el poder De ser de fuego Ojalá pudiera volar Ojalá pudiera ser de diamante Pues que a raíz de los sueños Pues con el tiempo Y la imaginación Se ha ido materializando Hasta el día de hoy De tener las Akuma no Mi Eso es lo que se ha explicado En la explicación Que da Vegapunk Se hace demasiado hincapié En el tema de la imaginación Vemos que la imaginación No se queda solamente En la Gear 5 de Luffy La cual sabemos Que funciona mucho En base a la imaginación De como Luffy Es capaz de actuar Y de convertirse En diferentes tamaños Esquivar ataques O atacar de forma graciosa Todo eso en base A la imaginación de Luffy Pues bueno Parece que la imaginación Va a ir más allá En todo esto Incluso hasta el tema De rozarlas a Akuma no Mi Aquí voy a entrar En los dos lados En las dos posibilidades Una peligrosa Para mi gusto Y otra no Lo que consideraría Muy peligroso Es que Oda quiere tirar Por el ámbito De la imaginación De literalmente Que de tanto imaginar De tanto desear imaginar Por arte de magia ¡Pum! Un árbol de Akuma no Mi Imagínate, ¿vale? Yo no lo veo del todo probable Pero One Piece Tiene un toque Muy fantástico Y muy fantasioso Entonces No me sorprendería Pues que realmente Pueda pasar algo De este estilo ¿No? De que por la gracia de Dios Y ante el deseo De todo el mundo De querer tener poderes Y poderes salga algo Como una Akuma no Mi O un árbol Perdón Akuma no Mi O lo que sea Entonces eso no me gustaría A mí me gustaría Que el tema de la imaginación Realmente se explique De otra manera Me gustaría que esta imaginación Sea más enfocada A nivel Tanto de filosofía Como sobre todísimo De ciencia y tecnología Es decir Que a raíz de los deseos Y los sueños Que tuvo la gente En principio entendemos Que de la antigua civilización Esa gente A raíz de la imaginación De quiero tener poderes de fuego Pues que llevaran a cabo Investigaciones Y llevaran a cabo Un desarrollo de tecnología Capaz de hacer que Ese sueño Que es tener Akuma no Mi Se materializara En las propias Akuma no Mi Es decir Que la imaginación No sea un pum Por arte de magia Aparece algo ahí Sino que la imaginación Sea literalmente La gasolina De la ambición Para poder llevar A hacer este tipo de cosas Es decir Que gracias a la imaginación Tuvieron la motivación De poder aspirar A eso que a día de hoy Conocemos como Akuma no Mi Y las consiguieron crear Si se refiere a eso Me parece perfecto Y muy bonito Como realmente se refiere Al tema de la imaginación De Toma Como si sale una palomita De un maíz Una mera Melanomí For you Pues eso no No Todo eso por un lado Y ahora vamos a pasar Al lado bonito Al lado de lo que me está gustando Porque es un capítulo Que ya os digo Un poco 50-50 Me han desagradado Esas cosas que he dicho Del Power Up de Luchi El Year 5 de Luffy Tan pronto El tema de la imaginación Cuidado Peligroso Vamos a lo bonito Y es que por un lado Me parece precioso Que Oda una vez más Una vez más Ha hecho algo Que a Oda le encanta Y que con Luchi Un rival del pasado No podía dejarlo pasar ¿Vale? Y son las clásicas referencias Al pasado En el propio One Piece ¿De acuerdo? En este caso Hemos visto un combate Con un Luchi En su modo gatito furioso Contra Luffy En Year 5 Chocando puños Y con una Composición de viñetas En una página Que son literalmente iguales Es decir Son una clara inspiración Y referencia A ese capítulo De hace chorrocientos años En En Year's Lobby Donde Luffy Sí que también Se enfrentaba a Rob Luchi Con esa misma Unión de golpes ¿Vale? Y eso a mí me parece precioso A Oda le encanta Hacer este tipo de referencias En un combate así Si se llegaba a dar Como es el caso De que se estaba dando Oda no podía dejarlo pasar Por otro lado En este capítulo Han soltado cositas De la palabra prohibida Guerra Han soltado cosas Akainu suelta El tema de la guerra Kaku suelta Que como es un Yonko Luffy No tenemos que esperar A aceptar órdenes Para pelear Que si no Esto puede acabar En una guerra Se ha rozado mucho El tema guerra ¿Vale? Y no solo eso Se roza el tema guerra Y además resulta Que el CP0 Es decir El gobierno mundial Ya tiene representante En Egghead Los piratas Como es Luffy Ya tienen también Representante En Egghead Vemos que ahora De repente Akainu Manda a Kizaru A Egghead ¿Vale? Kizaru está yendo También va a haber Representación De la marina Y no sabemos Donde está Bartolomíu Kuma Solo sabemos Que en el anterior capítulo Desapareció Y que tiene toda la pinta De que va a acabar En este mismo sitio En Egghead Es decir También habría Representación De los revolucionarios Es decir En un mismo arco Nos vamos a encontrar Con representación De gobierno mundial De piratas De revolucionarios Y de la marina Los cuatro bandos Que tiene toda la pinta De que van a aparecer En la guerra final Es decir Egghead No deja de ser Un preludio Una pista Una mínima muestra De lo que va a pasar Dentro de posiblemente No tanto tiempo En ya sea Marilloa O ya sea En el New Marineford Uno de los dos Vamos a tener una gran guerra Y Egghead De verdad que yo creo Que Oda Nos lo está preparando Para que veamos Un poquito Lo que se viene Un mensajito Que me encena Vegapunk También es algo Que me ha agradado mucho Que ya es lo que he explicado Y es el hecho De que son las Akuma no Mi ¿Vale? Las Akuma no Mi Son literalmente Llevado a un Ámbito bastante filosófico Es la materialización De los sueños Que tuvo la gente En algún momento ¿Vale? Todo esto Viniendo de un capítulo El cual se llama Como la famosa frase Que hizo Willy Galón La cual pues bueno Os he dado muchas veces Por culo con este tema Willy Galón En el barco Que cae de Skype Hay unas anotaciones Hay unas anotaciones De ese tal Willy Galón Un físico De a saber que tiempo Que decía Todo aquello Que el ser humano Puede imaginar Puede ser llevado A la realidad Y de repente Pues no sé 800 700 capítulos después No sé ni cuántos ¿Vale? De repente Nos vemos Con que Vegapunk Expresa esta Esta misma frase Otro científico Puesto que Willy Galón Era físico Y Vegapunk Pues bueno Es un científico Bastante genérico Y nos suelta La misma frase Enfocadas a las Akuma no Mi Como os dije Nakamas Willy Galón Con todo esto De los sueños Que se pueden llevar A la realidad Mediante la imaginación Y tal Es que os lo dije Estaba refiriéndose A las Akuma no Mi Y me parece Precioso y perfecto Que sea así Porque es de una manera U otra Como mediante la ciencia Mediante los sueños Se pueden hacer Dos conceptos Tan diferentes Entre sí Algo tan empírico Y algo tan utópico Y a la vez abstracto Como son los sueños Y los sentimientos Y la ambición Pues como pueden juntarse Para dar lugar Pues a un sueño Hecho realidad Como en este caso Son las Akuma no Mi Es un mensajito Que manda Vegapunk Que lleva muchos capítulos Muchos años Con nosotros en One Piece Con esto de Willy Galón Y me ha hecho Bastante ilusión verlo hoy Y por último Nakamas Tenemos una cosa Que bueno Que es una tontería Es una tontería Pero yo ya sabéis Que me encanta Ver esos pequeños detallitos Esas sonrisitas Esas cosas tontas Me encantan Y es pues bueno Que postos a que Luffy Ha usado el Year 5 Pues que siga De la misma manera Que fue contra Kaido ¿Vale? Que da igual que tengas A Kaido Que tengas a Rob Luchi O que tengas posiblemente A Kurohige Cuando toque en aquel entonces Que Luffy Sigue sonriendo Y haciendo el imbécil Y es que mientras Luffy Está en Year 5 Vegapunk Está explicando A los demás Mugiwaras Que básicamente Es la representación Del dios de sol Nika Y que realmente Lo que hace es Que mediante hacer el imbécil Y el tonto Saca sonrisas a los demás Y que mientras haya Un poco de esperanza Nika Seguirá existiendo Y aquí lo tenemos Luffy representando A Nika Es más Luffy siendo Nika Y ver como su estilo De combate es útil A la vez que ridículo Me encanta Porque vemos como Por un lado es útil Porque yo que sé Utiliza el despertar literal De toda la vida De las paramecias Que es que Luffy Mete un puño al suelo Y sale un trozo de suelo Literalmente Estirándose como la goma Golpeando a Rob Luchi Eso por un lado Luego por otro lado También tenemos Que hace el gilipollas O sea Vemos que mueve su cabeza De arriba para abajo Que se le salen los ojos Que se despolla En la cara de Luchi Cerrando un ojo Y con otro abierto Cuidado con ese detallito Parece una tontería Pero el tema De los ojos en One Piece De uno cerrado Y uno abierto Se ha dado en muchas ocasiones Y no es ninguna cosa Para vacinar Con lo que bueno A mí pues Aunque no estoy de acuerdo En que Luffy Haya sacado el GR5 Porque me parece Que Luchi No debería ser para tanto A pesar de que Oda Ha potenció a Luchi Y ha nerfeado a Luffy Respecto a lo que era Contra Kaido Todavía Despensas de ver Que va pasando más adelante Que igual de repente Luffy en el siguiente capítulo Rellienta y humilla A Rob Luchi Puede pasar Pero hasta el momento Me parece un GR5 excesivo Pero independientemente de eso Siempre que haya un GR5 Siempre quiero ver un Luffy Haciendo el tonto Y siempre quiero ver un Luffy Haciendo feliz a los demás Como es en este caso A nosotros Y nada más Mis queridísimos Nakamasuelis Hasta aquí Llegaría esta opinión Mejor dicho Esta vez no es una review Sino que esta vez Es una opinión Sobre el capítulo 1069 Debido a las circunstancias Ya sabéis Nakamas pues No he podido traeros En condiciones la review Y además de eso Me parece un poco tarde Para traerla Pero seguir habiendo reviews No os preocupéis Y para ello Para verlas Y no perderlas Me encantaría Que dierais un likecito Y que vayáis ahí debajo Y leéis al botón De suscripción Nakamas Un besazo Un saludo Y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!